Marcos, en 15 minutos van a intentar desahuciar a tu inquilina. Sí, a ver si ya por fin la sacan de la casa. ¿Qué tiempo lleva? Sin pagarme lleva un año, ocho meses o por ahí. 500 euros el mes, pues... 10.000 euros. 10.000 euros, algo así. No paga porque no quiere. Tiene una paga de invalidez de 1.200 euros. Yo tengo mi casa y el piso este era de mi abuela y se le compré yo a mis tíos. Todos los días para allá, para acá, intentando llegar a un acuerdo con ella y no, quiere vivir sin pagar. Noemí, ¿qué esperas del día de hoy? Que paren el desahucio. Es muy importante porque no tengo donde vivir, no encuentro piso. Veo que tienes todo preparado. Yo lo único que pido es tiempo. Este sofá es tu cama. Sí, es donde duermo debido a la inundación. La habitación, se ha quedado totalmente el colchón inundado y no se puede dormir en él. Hablas de la inundación y esa es la razón por la que tú dejaste de pagar el alquiler. Sí, yo intentaba negociar con él para que me arreglara todo esto y yo le seguía pagando, pero él decía que no, que le pagara todo y me lo arreglaba. ¿Estás dispuesta a abandonar esta casa? Sí, yo la quiero abandonar, pero esto es que es imposible, no encuentro, no encuentro piso. Todo el mundo me pide un naval. ¿Tú estarías dispuesta a pagar el alquiler de esta casa? ¿De esta casa? No, yo lo que quiero es una nueva casa. ¿Por qué tienes unos ingresos? De 1.190 euros mensual, soy pensionista permanente absoluta, más mis dos pagas extras. Necesito tiempo. Llevo dos años buscando piso y no lo encuentro. Noemí baja a la calle a placo en la Comisión Judicial y Asuntos Sociales y tras la negociación... ¿Qué soluciones han dado? Los servicios sociales van a trabajar junto con Noemí para encontrar alguna vivienda porque tenemos un mes de plazo para poder buscar algo más, porque era lo que queríamos, era lo que intentábamos, que por lo menos nos dieran algo más de tiempo para que Noemí encontrara una vivienda. Ese mes también ha sido por parte del propio casero, que incluso ha llegado a un acuerdo. Sí, pero vamos, sobre todo ha sido por el informe de vulnerabilidad que se presentó ayer. ¿En qué ha quedado la cosa? Pues ha quedado que como no hay suficiente policía para poder entrar al piso, pues no me van a devolver mi piso hoy. Trabajo los fines de semana por lo que puedo, me saco mi dinero para poder pagar. Mientras tanto ella está viviendo en mi casa con la luz gratis, el agua gratis y alquiler gratis y 1.200 euros todos los meses para gastárselo en lo que ella quiera. ¿Cómo te sientes? Impotente totalmente.